La Tarde de Hoy La Tarde de Hoy La Tarde de Hoy Yo diría que yo asumiría una posición más bien materialista Donde yo creo que todo cuanto existe Es materia Yo no creo en la existencia de las almas Fíjate tú que en el cristianismo Si bien la mayor parte del cristianismo Vino a creer en la existencia de las almas Hay algunos grupos cristianos que no creen En el alma, por ejemplo Los adventistas del séptimo día Y los testigos de Jehová Tienen ciertas ideas Que ellos les permiten prescindir De la existencia del alma Y más bien entienden la resurrección Como te he venido diciendo Que la persona está constituida enteramente Por el cuerpo humano Por el cuerpo Y cuando muere Ese cuerpo se extingue Pero luego en la resurrección El cuerpo es reconstituido Ahora, entre el momento de la muerte Y el momento de la resurrección Esas personas Según el entendimiento De estos cristianos que te estoy postulando Esos Durante ese tiempo Las personas no existen Porque es que no existe un alma Que asegure La continuidad De la existencia Ese entendimiento que tú has postulado Es lo que ha venido a llamarse El dualismo Y se le llama dualismo Porque dice Bueno, la persona humana Está constituida Digamos por dos grandes componentes Uno es el cuerpo Que es aquellos Aquellos elementos Que pueden ser observables Se puede tocar Se puede oír Se puede oler Etcétera Pero además de eso Hay como un segundo componente Que es una entidad Que ha venido a llamarse Como tú muy bien lo has dicho El alma Y ha habido varias maneras De definir el alma Pero la manera en que Que ha venido a prevalecer Es aquella que proveyó El filósofo Platón Que es un poquito anterior Al cristianismo Y luego el filósofo René Descartes En el siglo XVII Que ellos lo llamaban Una entidad en primer lugar Inmaterial El alma según ellos No se puede ver Es un poco diferente De la concepción de Gasparin Por ejemplo O de Ghost O de espíritus Que aparecen La Sayona La Sayona no sería Propiamente un alma Porque si tú puedes ver La Sayona Y ver la figura de mujer Ya eso no sería alma En el sentido En que lo han entendido Los cristianos dualistas Platón y Descartes El alma se supone Que es inmaterial Y al ser inmaterial No puede percibirse No puede percibirse Entonces Este Esa doctrina Ha venido a llamarse El dualismo Y es aceptada Por el común de la gente O sea La mayor parte de la gente Estima Que sí Como tú muy bien has dicho Hay dos componentes Que configuran La persona humana Y que incluso Son separables Por ejemplo Hay unas novelas famosas De esto se hizo una película Que se llamaba Viceversa No sé si alguna vez La has escuchado Es de un padre Que tiene un hijo Y el hijo quisiera ser Como el padre Y el padre quisiera ser Como el hijo Porque el padre dice Ay quien se pudiera Levantar Ir al colegio Que estar con los amiguitos Y el hijo dice Ay quien pudiera ser un padre Y tener responsabilidad A su cargo Entonces por alguna Cosa al destino Resulta ser Que sus almas Se intercambian Entonces el padre Se despierta En el cuerpo del niño Y el niño Se despierta En el cuerpo del padre Eso obviamente Esa imaginación Presupone Esta doctrina dualista Que tú estás diciendo Que es posible Por lo menos Que el alma De una persona Se separe del cuerpo Y venga a ocupar El cuerpo De otra persona Fíjate tú Alexander Que si bien Esa manera De entender A las personas Ha sido muy común A lo largo de la historia Hoy los científicos Cada vez más Están en contra de ella Y por varios motivos ¿Usted haría escuchar alguno? Sí, sí Por supuesto Cada vez más Es evidente Que aquellos Que nosotros llamamos Alma Que es realmente El conjunto de pensamientos Nuestra personalidad Los miedos Las sensaciones Etcétera Realmente son unas funciones Del cerebro Es decir Cuando el cerebro Se organiza De una determinada manera Pues surge Un determinado pensamiento Si tú ahorita Por ejemplo Estás pensando En esta conversación Que tenemos Algunas neuronas De tu cerebro Se están activando Que te hacen pensar En lo que estás pensando Entonces es difícil Concebir Cómo puede haber pensamientos Sin unas neuronas Que se activen Entonces cuando el cerebro Se muere Pues no queda nada Y por lo tanto No hay alma No hay vida No hay vida No, pero no es Obviamente no hay vida Pero además de eso No hay existencia No hay existencia Porque aquellos Que llamamos almas Realmente pensamientos Emociones, etcétera Pero esos pensamientos Y emociones Son sencillamente Un producto Del cerebro Es más o menos Como un software Y un hardware Este Cuando tú tienes Una computadora Bueno, tú tienes Un programa de computación Un software Pero Si tú le empiezas A caer a batazos A ese hardware Y el hardware Se daña Pues aquella información Que estaba grabada En el hardware Se pierde Entonces uno no puede decir Que existe el software Independientemente del hardware Para que el software Puede existir Tiene que existir Un hardware Que lo albergue Más o menos así ocurre Con lo que llamamos almas Y